Estas son las 20 horas. ¿Cómo estarás de cara a la nafta que evite que Chano ya no ha chocado más? No, eso no sube más un auto. ¿Qué pasa con Chano? Estás cara a la nafta. Estás cara a la nafta. Y la Infinia y la B-Power. Es como que te dicen, bájense los pantalones. Yo tengo ganas de ir a comprar Infinia. Un litro de Infinia y úsala como perfume. Con lo cara que está, parece un perfume de Francia. Un perfume en el Duty Free. Sí, lo que son los perfumes en el Duty Free, discúlpeme que se lo diga. No son más baratos que en otros lados. No, yo le voy a decir una cosa. Es sin impuesto. Hace un tiempo que no viajo, la última vez que viajé estaban. En cuanto a lo que es en pesos y la cantidad de facilidad de pago, digamos, la cantidad de cuotas y todo, convenía comprarlo en Argentina, dejarlo pagado y a la vuelta retirarlo o comprarlo a la vuelta. Y vas a Estados Unidos y decías, che, para, está más barato en Argentina al final. Eso me pasó. Ah, mira. A mí los perfumes me los regalan, gracias a Dios. Ah, qué lindo. Pero, no, sí, yo soy una bendecida porque no puedo creer lo que valen. Cuando me regalan uno, lo valoro muchísimo. Qué lindo. Y los voy cuidando ahí, de poquito. Estuve en Tierra del Fuego, para ir para el lado de Ushuaia, estuvimos, y están libres de impuestos. Y a los perfumes los conseguí un 50% más barato. Ah, mire qué piola. Sí. 50% más barato. En los cataratas del Iguazú no es que hay un duty free libre de impuestos. Uno va y... En la triple frontera, claro, pero... No, no, pero hay como un duty free espectacular, un mega shopping donde es libre de impuestos. Todo el mundo va a cataratas y se vuelve con las compras. Los cigarrillos, los cigarrillos acá estaban en 100 pesos, y allá estaban a 50 pesos, los cigarrillos. Estamos en contra de los cigarrillos. Bueno, Tim, pero te cuento. Y el pan, acá estaba, ponele 50 mangos, el pan, y allá estaba 200 mangos. No. Era más caro el pan que el cigarrillo. Mira. El cigarrillo debería ser impagable, cosa que la gente esté obligada a dejarlo. No debería existir. No puedo creer que las tabacaleras así libremente vendan eso. Bueno, el alcohol es igual. Pero bueno. Pero es distinto, el alcohol. ¿Por qué? Sí. Eh, porque el alcohol, por ejemplo, en Chango estaba así, en un bar, estaba chupando, ¿viste? Estaba así, metía, tomaba cerveza, metía la mano en la bolsilla, sacaba una foto, la miraba, la volvía a guardar y seguía tomando. Ah, estaba deprimido. Pobre. Volvía así, se tomaba el otro, estaba el trago, sacaba la foto, la miraba y la volvía a guardar. Y llega el bar, me dice, maestro, ¿por qué está tomando así cada rato y saca la foto del bolsillo? Y yo, no, dice, tengo la foto de mi suegra ahí en el bolsillo. Ah, cuando la veo linda, dejo de chupar ahí. Qué malo, qué mala fama la suegra, ¿no? Yo le mando un beso a mi suegra porque es una, yo le digo Barbie suegra. Barbie suegra. ¿En serio? ¿Es peor suegra? Tiene un cuarpazo. Hay que aguantarse, él a la poche de santo, ¿no? Ah, pues sí, me aguanta. ¿Quién tiene un cuarpazo mi suegra? Yo me tengo la misma foto. ¿Cuántos años tiene su suegra, más o menos? 60. Ah, bueno. Pero usted la para a mi suegra y me para a mí y dice, mi suegra es un camionazo. Ah, no. Pero cállese. ¿Tiene hija, tiene hija? ¿Tienes cuñada vos o no? No, no. Tiene un solo hijo que es mi novia. Ah, porque ahí en la Rioja también había una señora que estaba hermosa. ¿Y qué pasó? La hija y ella, estaban los dos, estaban hermosas. Estaban más lindas las viejas que las hijas. No. Y a mí me estaba gustando, yo, yo, a mí me daban ganas de hacer el sistema valija. ¿Cuál es el sistema valija? Primero la hija, primero la vieja y después la hija. ¡No! ¿Viste que hay como gente que hace eso con la madre? ¿Qué? Ay, no. ¿Se prestan el novio, viste, las madres con la hija? Ay, no, por favor, qué asco. ¿Y es así, Coqui? No, 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 me di impresión. No, no. ¿No? Claro, los tríos, un día me dice, eh, Juan, venimos, vamos a hacer un trío. Bueno, le digo yo, ¿qué, con tu señora? No se ha atrevido, un trío, dice, mi señora va a cantar, yo voy a tocar la guitarra con el bombo. Uy, a ver. ¿Refusilos afuera? Sí, refusilos. Mientras no empiece Oliva, Ortiva, debe ser. Ortiva. ¡Templón, temblón! Yo no entendía, no le he podido leer la boca, ver qué decía a través del vídeo. Y cuando vi que se movían los micrófonos, ay, papá, un amigo para mi amigo. No lo sentí, el temblor de la vieja. Ah, bueno. ¿Escucharon ese trueno? Pues la vida real. No, es la vida real. ¡Qué pedazo de trueno! No fue un efecto de Oliva, no sé si se escuchó de otro lado. Torbiente eléctrica se viene. ¡Qué pedazo de trueno! ¿Qué estaba haciendo usted que no sintió el temblor? ¿Qué dice Oliva? Estaba durmiendo. Vayamos terminando. ¿Qué hora sigue el temblor? 20-0-12. 20-0-2. ¿Qué estaba haciendo yo en casa? No, 20-12, no 0-12. Aflojele a la ruga. Sí, le rato, chicas. 20 horas, 12 minutos. Claro, Poche, exacto, arranca la mañana. Y esto es divina. Esto es Info, Poche, y ahora... A la mañana no existimos. ¿A la mañana sale el límite o no? ¿A qué hora te levantas vos? A las 5. Ah, claro. No, ya salí así sin los ojos hinchados, nada. Imagínate, sienten que haces un móvil, ¿sabes cómo? Salgo de lente toda la mañana. Hoy me has amarreado a las 7, aquel. Levantate. Ah. No sé, este... La fama, la fama. ¿Pero todo bien? Sí, pero a las 7. Para mí es un milagro. No, 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 sacude, por favor. Es que es lindo que te hagan el amor, te despierten. Dice, que te despierten haciéndote el amor. Ajá. No tantas veces, dice el otro, porque no es lo mismo que te despierten para hacerte el amor en tu casa, que te despierten para hacerte el amor a las 3 de la mañana en la cárcel. No. Ay, qué... No, 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 no. Ay, no, no, que no nos toque, por Dios. Gente, tengo aquí una noticia, y bueno, seguimos con las noticias raras, Que no le gustan y bueno Un hombre dejó de herencia Estas son cosas que suceden No es que a nosotros nos gusta Ay, vamos a buscarlo más Y bueno gente, son noticias de último momento Son noticias del mundo Último momento Un hombre dejó de herencia sus dedos del pie Para utilizarlos en un famoso cóctel con whisky Mmm, no Dick Stevenson, el negro Stevenson El creador del cóctel del dedo del pie agrio O sea, para, ese cóctel existe, se ve a nivel mundial No, no, cóctel de dedo del pie agrio Falleció a los 89 años Su último deseo fue que todos los dedos de sus pies Fueran utilizados en la preparación de una bebida alcohólica poco tradicional Estos serán entregados al bar de Dawson City Territorio del Yukon, donde trabajaba Además, en el lugar se colocara la urna con las cenizas del hombre Que tendrá la forma de un dedo humano En honor a su mentor El ciudadano canadiense inventó el aperitivo en 1973 Con un dedo momificado En aquella época, Dick compró, enero Dick Compró una cabaña y encontró allí un tarro con esta inusual parte del cuerpo humano ¡Ay, qué rico! Se tiene una carnicería en el patio de su casa La musiquita Dice, según la receta de su cóctel alcohólico Deben encontrarse en el fondo del vaso Y es necesario tomar el whisky y tocar con los labios el dedo Para formar parte de las personas que lograron beberlo Te agradezco ¡Ay, qué rico! Y el dedito te acaricia el labio Unos 93 mil valientes Se atrevieron a probar la bebida desde su creación Según señaló el diario The Globe and Mail Que además informó que el pasado 14 de noviembre Stevenson falleció a los 89 años O sea, los deditos embalsamados Ahora, ¿se habrá cortado las uñas antes de morir? ¿Qué? No Se habrá sacado la mugre de las uñas A mis amigos clubes guapas ¿Viste que te quedan las pelusas a las medias? Pues se ve que mi abuelo cuando muerto le dice que quería que lo cremen, ¿no viste? Bueno, dice que cuando me cremen a mí, era mujeriego mi abuelo Va y le deja, cuando va en la rosa y le tira así Ajá Un poco de cenizas mías Y a la otra y a la otra así Como a diez mujeres tenía ¿Por qué quiere que hagamos eso, abuelo? Que vamos así en cada diez mujeres Las diez mujeres que usted tiene Vamos y le tiremos un poco de la ceniza Nada es para que le eche el último polvo Un poco de hielo Mucha música Mezclamos con mi versión Y nos tomamos todo